Música Segundo bloque de arquitectura paisajista hablamos de diseño en cuanto a especies verdes dentro de un contexto del jardín pero nada más lindo que vestir ese jardín y poder vivenciarlo a través de una galería las galerías son los lugares potencialmente más interesantes dentro del interior y exterior ese juego que se hace en amalgamar espacios en el día de hoy vamos a compartir junto a Luciano Dutari toda esta ambientación de galería aquí en Bosqueal Música Bueno, acá vamos a mostrar una galería amplia en la cual vamos a ver armado un todo, un complemento de todo porque este es un sector tanto de living o de sector de sentado sobre mesa ratona para poder juntarse a cenar, para almorzar, para estar en contacto directo con el jardín vamos a ver por ejemplo una mesa ratona armada en patchwork en lo que sería la parte de la tapa con cajones de nafta antiguos uno de los camastros o sillones que armamos nosotros para exterior hecho en quebracho con un mix de montón de los almohadones estampados o tanto también como los que vienen en la arpillera que pueden encontrar en el local algún mueble también de guardado que en este caso fue un mueble de ferrocarril bueno, que se restauró y se utilizó con la idea de poder guardar todo lo que era el tema de los manteles el tema de todo lo que posteriormente va a ser utilizado en este sector de galería también para decorar el tema del uso, como les decimos siempre el tema de los marcos o portarretratos armados con molduras antiguas que también lo van a ver con el uso de los espejos, que siempre lo recomendamos quedan muy cancheros, es como poner una ventana dentro de la galería siempre y cuando estén bien afirmados o agarrados contra la pared el complemento de uso de fanales, de iluminación a vela siempre con la protección del vidrio y después para dar un poco de color siempre el consejo de usar almohadones estampados con mucho color o bien naturales, digamos, combinar las dos situaciones como para que quede un ambiente agradable y usable y distendido para poder utilizar también recomendamos el uso de las mesitas de hierro plegable lo que sería la mesa de bar antigua de exterior que siempre está bueno como para usarlo como mesa auxiliar para poner bandejas, para poder poner el hielo bueno, y el uso también como complemento para dar color el tema de las macetas de cerámica de Ángeles Castro Corbat el tema de las cerámicas en cemento y bueno, y como ya recién repetíamos el complemento del uso de los fanales y de la iluminación a vela bueno, ya hablamos de diseño momento ahora de crear un poquitito de conciencia respecto al cuidado de nuestro ambiente vamos a compartir una nota sobre cubiertas verdes ustedes saben perfectamente que las cubiertas verdes son sumamente interesantes dentro de lo que hace al desarrollo de una ciudad también se dice que un metro cuadrado de cubierta verde le aporta a la persona lo que consume en un año de oxígeno por persona esto es sumamente interesante y creo que es momento de que todos comencemos a ver la posibilidad de que los diferentes edificios dentro de nuestra ciudad también adopten este tipo de sistema vamos a compartir junto a Pablo López todo lo que refiere a el equipamiento para armar estas cubiertas verdes bueno, hablando de cubiertas verdes en el día de hoy Pablo, comentame un poco cómo es el manejo que ustedes hacen respecto de esta solución hacia la ecología que tenemos al alcance de la mano bueno, el manejo o sea, en realidad lo que hizo se reemplazó el sistema que se usaba siempre, un sistema obsoleto que se hacía infiltrado por piedra lo que hicimos fue incorporar unos módulos que tienen un 99% de infiltración de polipropileno reciclado que también es de siluemos a ese punto tenemos un aporte importante de lo que es la reutilización del polipropileno y lo que hacemos con estos módulos es usarlo de medio filtrante entre lo que es el encespado y la loza, ¿no? claro no sé sobre qué tipo de techo podemos utilizarlo sí, los techos que podemos utilizarlo es con una inclinación máxima de 15 grados bien y si no, para lo que es alguna terraza o algún balcón en realidad también es aplicable al suelo o sea, no tiene que ser pura y exclusivamente en terraza tengo una consulta ¿qué va entre la superficie del techo y estos módulos? en realidad para hacerlo bien explicativo deberíamos arrancar con un cálculo de estructura bien para conocer lo que soportaría o lo que soporta la existencia o del lugar o la terraza una vez que nosotros conocemos el cálculo de estructura de ahí en más lo que hacemos es, bueno diseñar con un arquitecto o con el cliente el tipo o uso que le va a dar a la terraza suponiendo que sea una superficie de encespado suponiendo que sea una superficie de encespado entonces lo único que habría que hacer es impermeabilizar luego impermeabilizar lleva una capa de una membrana o geomembrana que se llama o sea, se hace una prueba de estanquidad con eso sobre eso van apoyados los módulos que tienen un 99% de infiltración que los módulos lo que permiten es en el caso que hubiese acumulación de agua filtrarla y volverla otra vez a reutilizarla o al acandarillado generalmente, o sea, tiene que llover muchísimo como para que los módulos actúen pero si pasar así que nos encontramos con mucha precipitación los módulos lo que hacen es o sea, el sustrato, lo que va arriba filtraría y el excedente lo drenaríamos o sea que estos módulos van hacia un colector esos módulos van hacia un colector o sea, si le da una pendiente dentro de lo que es la terraza o la pendiente natural que tenga la terraza se ubican con esa dirección los módulos y una vez que están colocados los módulos sobre los módulos lleva otra membrana que se llama geotextil que también es de polipropileno y lo que hace el geotextil es no permitir que las raíces se cuelen entre los módulos y le saquen eficiencia totalmente sobre el geotextil después, bueno, o sea acorde al cálculo de estructura podemos diseñar la terraza que querramos en este caso si es césped con 15 centímetros de sustrato y el pan armado estaríamos en condiciones de resolverlo porque hablamos de ya lo hicimos en la presentación también de dos tipos de uso un uso intensivo y un uso extensivo del área de terraza exacto podemos elegir por dos tipos de terraza y de acuerdo al alto del sustrato es lo que nos va a dar el tipo de terraza que nosotros queríamos diseñar extensiva o intensiva ya hablamos un montón de verde de color momento ahora de calidez de la madera dentro del espacio exterior y en este caso junto a Ariel vamos a compartir el diseño de una fachada un cierre en madera bueno, en el día de hoy Ariel vamos a presentar una opción diferente con respecto a madera dentro del área del parque exacto lo que vamos a presentar hoy es un cerramiento de frente o sea, en este caso es un cerramiento de frente pero también puede ser un cerramiento lateral perimetral lo que estamos hoy mostrando es un cerramiento de frente de una casa donde estamos protegiendo justamente el frente de la casa bien ¿qué características tiene en cuanto a construcción? bueno, también está construido íntegramente con madera dura en este caso se usaron postes de quebracho de 4x4 y tablas de anchico de 1 pulgada por 6 pulgadas con una separación entre ambas entre tal listón y listón de 6-7 centímetros aproximadamente ¿cómo protegemos los postes cuando los colocas bajo tierra? lo que hacemos con los postes primero que hacemos lo pintamos con pintura asfáltica o sintético y luego lo cementamos eso garantiza la durabilidad de la madera eso garantiza la durabilidad de la madera justamente lo que hay que buscar que los postes no contengan o no con el agua que no permita la acumulación de agua bien entonces lo que hacemos con el cemento es justamente eso que no acumulen agua ni humedad viste que es bastante normal o habitual cuando hacemos un cerco de madera más cuando es un entablonado así que a veces aparecen como agujeritos que le dicen que es el taladrillo que es en la madera son bichos que tienen cada clase de madera tiene su bicho que lo corro por decirlo de alguna manera lo que hay que hacer con este tema antes de pintarlo de ponerle la pintura de protección es ponerle una insecticida con eso estamos previniendo que la madera no sea biche o no atraiga a los bichos eso ya viene cuando ustedes lo colocan lo instalan ese producto o se pide específicamente o la maderera ya lo entrega con ese producto insecticida no 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 ese producto nos lo encargamos nosotros exactamente eso queda pedido del cliente si el cliente lo quiere hacer por su cuenta lo puede hacer o si quiere que lo hagamos nosotros lo hacemos nosotros todo lo que es pintura de protección y la pintura justamente el insecticida el insecticida ese siempre es conveniente hacerlo es conveniente hacerlo es conveniente hacerlo porque directamente estos agujeritos como que se va comiendo la madera si se van comiendo y más que comiendo esos agujeritos después también es acumulación de humedad que es lo que a lo largo también va a perjudicar la vida útil de la madera y ahora que estamos con un cerco de fachada que puede ser lateral como vos decís o perimetral ¿cuál es el ancho máximo conveniente de una madera de una tabla para hacer este tipo de cercos? generalmente el ancho máximo puede ser 8 pulgadas que estamos hablando de 20-22 centímetros nosotros los que usamos habitualmente como ancho máximo son 6 pulgadas estamos hablando de una tabla de 15 centímetros de alto ¿cuál es el riesgo si excedemos ese ancho? ¿se bananea? ¿se tuerce? exacto corremos el riesgo que la tabla forme una curvatura cóncava entonces eso no queda estéticamente no queda bonito ¿qué maderas son las más aconsejadas que vos aconsejas como especialista para este tipo de cercos? en este caso usamos sanchico que es una de las más conocidas las que más se usa pero una madera que nosotros trabajamos mucho porque nos gusta la estética y porque es muy noble al trabajo es la guayulira es más clara ¿no? es una madera más clara con un fuerte veteado pero estéticamente no a muchos les gusta porque a muchas personas por ahí les gusta lo más uniforme esta madera no es tan uniforme en su color pero ya te digo es una madera muy noble muy fácil muy linda para trabajarla y estéticamente queda muy bonita ¿ya hoy en día es como inaccesible pensar en algo en lapacho? yo creo que sí ¿sí no? totalmente por los costos por los costos porque el lapacho es una madera importada y viene a valor dólar entonces los costos son muy muy altos si tiene que diseñar una gran superficie el parque industrial polo petroquímico el casco de una estancia un country la siguiente firma en la ciudad de Bahía Blanca le dice a usted que se hace responsable del diseño y el mantenimiento del tech serve servicios tecnológicos empresa de prestación de servicios para la industria y mantenimiento de espacios verdes de grandes superficies si queremos vestir nuestra casa y entregarle toda la sutileza de los cortinados Casabela aquí les presenta múltiples propuestas al momento de acortinar su hogar Cortinas Casabela Roller Paneles Orientales Romanas Asesoramiento y Presupuestos sin Cargo Teléfono 154-27-1326 Luciano Dutari Antigüedades y Modernidades Sarmiento 1389 Nontue Construcción Cabañas Pérgolas Decks Pisos Cercos Perimetrales Teléfono 0291-154-75-3669 ¡Gracias por ver!